En principio te diría, la crisis que estamos atravesando no tiene antecedentes históricos. Hoy los datos del INDEC fueron 11% de caída. El mes que viene se calcula entre un 18% y un 20% de caída de la economía argentina. No tiene antecedentes, los números de la economía argentina hoy son peores que los del 2001. Y además estamos en el medio de una pandemia que no tiene fecha de vencimiento. Vamos corriendo el arco porque en realidad no conocemos dónde termina todo esto. ¿Qué sería un proceso revolucionario frente a esto? La discusión que se viene, que es ¿quién lo paga? ¿Quién paga semejante desastre económico? ¿Semejante caída económica cuando este bicho se vaya? ¿Quién lo va a pagar? Y me parece que frente a eso van a haber varias opciones. Uno va a escuchar el viejo canto de la sirena de la derecha liberal diciendo hay que salir con menos Estado, hay que ajustar. Yo escucho hoy economistas liberales que incluso nos llevaron a parte de la crisis actual decir sobra gente en el Estado. Es más, un economista ultraliberal la semana pasada dijo hay que dejar de pagarle los sueldos a todos los estatales menos a los médicos. Esta provincia dictaminó que los únicos que hoy son importantes son los trabajadores de la salud. Listo, fenómeno. Por lo tanto nosotros los docentes tendríamos que cobrar marzo y abril que ahí pasamos a ser importantes los primeros días de clase nada más. La discusión va a ser quién paga la crisis. La derecha va a plantear que la crisis la paguen los sectores trabajadores que es lo que está pasando hoy. La caída del salario real hoy en dólares, medidas en dólares, es catastrófica. Son de los salarios en dólares más baratos que tuvimos en los últimos 20 años de post-crisis del 2001. Algunos creemos que de esto se puede salir con una profunda discusión del rol del Estado. Que ya la discusión no sea más si el Estado tiene que sostener a la salud o no. Porque lo estamos viendo. Vos podés tener el mejor plan de prepago que si te agarra la pandemia va a poder llegar a terminar en un hospital. El que va a poner el respirador es el Estado. El único que puede hacer frente a semejante catástrofe natural es el Estado. El mismo análisis se puede hacer en la educación. Entender que educación y salud no son mercancías. No pueden estar incluidos en leyes de oferta y demanda, en las leyes viejas de mercado. Son la esencia por la cual existe el Estado. Ahora, me parece, es interesante la pregunta tuya. Nosotros estamos atravesados ya por una revolución. Millones de mujeres a un tipo como yo, en los últimos años hemos cambiado la manera de verlas, de hablar, de reírnos. Si yo me escucho como yo daba clase hace 20 años atrás, me da vergüenza. Me da vergüenza de lo que decía, de lo que me reía, de los chistes que podía llegar a hacer, de cómo observaba las cosas. La deconstrucción de algunos de los hombres, y sobre todo, el maravilloso protagonismo que han tomado las mujeres, es una verdadera revolución. Que quizá vos no lo ves por la edad que tenés, pero si tu abuela estuviera viva te lo diría. El lugar, el rol protagónico histórico que tienen las mujeres hoy, no tiene vuelta atrás. ¿Será ley o no? Se discutirá unos meses, unos años, pero ya nada va a ser como antes. Ya los hombres no nos podemos reír ni mirar de la misma manera. Eso fue un verdadero proceso revolucionario. A mí me parece que a eso hay que agregarle ahora la inclusión. Que en la Argentina de hoy, casi 5,5 de cada 10 pibes menores de 10 años tenga hambre, es una vergüenza colectiva. Sin duda hay protagonismo mayor de la dirigencia política. Pero que un país que produce para 400, 500, 600, discutimos, ¿para cuántos millones de habitantes produce la Argentina? Y no pueda sostener a 20, 25 millones de pobres, es una vergüenza. Y es una vergüenza colectiva. Ahora, la solución a esto no es la dádiva. Yo no quiero que Benetton done un respirador para el hospital. Quiero que pague el impuesto inmobiliario. Yo no quiero que las pesqueras donen kilos de merluza. Quiero que paguen el impuesto a la exportación. Yo no quiero que las petroleras paguen las regalías. La vuelta de la producción y comercialización del petróleo.